Bienvenida, bienvenido al Templo del Ángel. Si estás viendo este vídeo, no es por casualidad, es causalidad. Es que algo tienes que escuchar que puede abrir tu mente y tu corazón y ayudarte a ver con más claridad, a tomar decisiones más acertadas, a sentir, sin duda, mucha más paz en ti. Hoy nos encontramos como cada semana para ver qué nos dicen los oráculos, pero lo hacemos de una manera diferente. Quiero que me comentes qué te parece esta, bueno, pues esta novedad. Me gusta siempre dejarme llevar por lo que siente mi corazón y hoy sentía que tenía que poner el dispositivo así para que podáis sentir la energía de los siete arcángeles que está irradiando hacia vosotros mientras veis el vídeo, para que no quede, cuando lo ponemos en posición vertical, no quede así. Y también siento que no tenéis que elegir ningún oráculo, que voy a hacer una lectura que es para ti, total y completa, y que esta lectura, si te vibra, si la sientes en tu corazón, es atemporal. Sea cuando sea, cuando escuche, cuando vea este vídeo, es para ti. Déjate sentir. Si no es para ti, suéltala, déjala ir. Ahora es importante, muy importante que te conectes a tu corazón, que sientas tu corazón, que sientas tus pies en la tierra, que te olvides de todo lo demás, que ahora lo único importante eres tú y que vas a tener respuestas que seguro, seguro te van a calmar. Vamos a comenzar activando la música binaural. Para que comencemos a vibrar. Para que te sientas diferente. Vamos a limpiar las cartas. A limpiar la energía de tu hogar. A limpiar tu propia energía, mi energía. De cualquier densidad que pudiéramos tener. Porque lo que vamos a vivir es sagrado y merece esta preparación. Inhala la luz divina. Exhala las expectativas, la oscuridad, la duda. Y prepárate para disfrutar. Hoy tenemos este oráculo de Doreen Virtue, que es un oráculo de los arcángeles. Y lo vamos a comenzar a barajar mientras tú te conectas a tu corazón. Vamos a ver lo que nos quieren decir. Este es un oráculo muy bonito, que he tenido bastante tiempo sin utilizar. Y hoy, revisando en mi cajón de mi oráculo, me ha llamado. Y me ha llamado a hacerlo así. Y ahora yo ya siento aquí, esta cartita, esta cartita, esta cartita, y esta cartita. Me han llamado los colores. Son los colores los que me han llamado para tomar la decisión de coger estas cartitas. Vamos a ver lo que te dice cada una de las cartas. El primero que se hace presente es el arcángel Rafael. Y te dice, tu vida está repleta de amor y bendiciones. Las relaciones con tu familia van a mejorar. La relación con tu pareja va a mejorar. Y vais a tener una armonía, un encuentro. Y además nos dice el arcángel Rafael, felices para siempre. Hay algo que me gusta mucho de esta carta, que es el arco iris, la mariposa. A mí la mariposa me dice que es un proceso de transformación. El arco iris, que hay una limpieza, que hay una activación. La pareja está mirándose, está comunicándose. Los niños están jugando. Y todo eso me dice que llega momento de armonía, de celebración, de entendimiento a tu vida. Vamos a ver lo que nos dice la segunda cartita. Bueno, me emociono muchísimo porque, fíjate, volvemos a tener el arco iris, el mago, el número uno. Tengo todos los vellitos de punta. te dice así, puedes crear la vida que deseas. Tus necesidades se satisfarán mágicamente. Comienzo exitoso. Mira, mira, mira como tengo todos los vellos erizados. Mira, 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 mira. Y mira la imagen. Qué preciosidad. Vuelvo a ver el arco iris. Hace un tiempo yo sentía a través del arco iris una actualización en mí, en todas las personas que me piden oración y en el planeta. Y hoy se hace muy, muy presente con unas cartas muy bonitas, con unos mensajes que quiero que me comenten de dónde nos sigues y qué te están diciendo estos mensajes. Vamos a ver qué nos dice la siguiente carta. Reina de Rafael. También presente el arcángel Rafael Aquiera y el arcángel Raciel, el que te dice comienzo exitoso. La reina de Rafael te dice así, sigue a tu corazón. Amor por el hogar y la familia. Vas a recibir una información a través de tu intuición que es fiable. Fíate de ti. Mira, me encanta porque sigue en la misma línea. La tirada sigue en la misma línea. Por eso nuestros oráculos son tan mágicos. Y te dice, sigue a tu corazón. Siente ese amor por tu hogar. Siente ese amor por tu familia. Esté pasando lo que esté pasando. Haya pasado lo que haya pasado. Va a haber esa armonía. Va a haber esa sanación. Porque ahora estáis preparadas, preparados para vivir esa sanación. La familia, como está compuesta por muchos miembros, hay veces que unos vibramos en una frecuencia, otros vibramos en otra. Hay veces que podemos estar más unidos. Hay veces que tenemos que permitir la distancia. Y es sano, pero también es sano el sentir en tu corazón el amor incondicional. Quiere decir, estemos juntos o estemos separados, estemos celebrando juntos o cada uno esté donde esté, estamos en amor incondicional. Estamos unidos por un vínculo que es el amor incondicional. Y eso genera muchísima, muchísima paz. Vamos a ver la última carta de esta tirada que nos dice el arcángel Ariel. Te dice, siéntete orgullosa, siéntete orgulloso de tu excelente trabajo. La práctica hace al maestro. Piensa en adquirir más formación o capacitación. Bueno, me emociona. Esta carta la siento muy dentro de mí. Siéntete orgullosa, siéntete orgulloso de tu trabajo. Porque hay veces que me gustaría hacerlo mejor cuando me decís no se escucha bien o no se ve bien o veo que los vídeos no tienen las reproducciones que me gustaría que tuvieran porque sé que los vídeos ayudan mucho. Siento que no lo hago, no lo estoy haciendo todo lo bien que tenía que hacerlo y me da mucha alegría porque me dices, sí, lo estás haciendo bien, estás siendo perfecto para ti y para mí porque esta tirada es para ti pero también no es para mí. Así que disfruta la experiencia. Ahora vamos a coger este oráculo. Mira, hoy tenemos un programa súper completo. Ahora vamos a coger este oráculo que nos va a hablar un poquito más de la economía. ¿Vale? Este ha sido de la familia. Me ha encantado todo lo que nos ha dicho de la familia porque todo iba encaminado en la familia y en que te sientas orgullosa de tu trabajo a todos los niveles. A nivel de tu familia, del trabajo que estás haciendo con tu familia, al nivel del trabajo que estás ofreciendo a los demás. Ahora de este oráculo voy a hacer tres montoncitos. Ya sabes que siempre me gusta hacer cosas diferentes y de cada montoncito voy a coger una carta. Antes de empezar por aquí ahora voy a empezar por aquí. Sí. Bueno, qué bonita esta carta. Mira, nos dice así. Merecimiento. Eres una amada hija de Dios. Eres un amado hijo de Dios como los demás y mereces recibir el apoyo que te permitirá centrarte en tu divino propósito vital. Incluso si todavía no puedes reconocer tus maravillosas cualidades. Confía en que Dios y sus ángeles pueden ver lo increíble que eres realmente y te van a enviar ese apoyo. Te van a enviar todas las herramientas que necesitas, incluso el conocimiento para que puedas vivir tu propósito vital. Te digo el conocimiento porque hay veces que andas como muy perdida. ¿Cuál es mi propósito? ¿Cuál es mi propósito? Y a lo mejor pensamos que nuestro propósito es algo como muy elevado, como muy difícil, como muy grande y no tiene por qué ser así. Tu propósito es aquello que te hace vibrar, que te hace disfrutar, que te hace sentirte libre, que te hace sentirte en amor. Ese es tu propósito. No hemos venido a la tierra a sacrificarnos, no hemos venido a la tierra a sufrir, hemos venido a la tierra a experimentar el gozo. Así que tu propósito tiene que ver con qué disfrutaba tu niña interior, con qué disfrutaba tu niño interior. Lo que sea, lo que sea, entrégalo, entrégalo, porque ese gozo que tú sientes eleva tu frecuencia y cuando tu frecuencia se eleva a través de los neurotransmisores se conecta con las demás mentes y se eleva su frecuencia. Así que es importantísimo que sepas que el cambio que quieres en el mundo tiene que comenzar en ti, en tu vibración, en tu energía, en tu libertad, en tu amor, en tu gozo. Y te merece todos los tesoros del universo. Dios te lo dice. Bueno, qué carta más maravillosa, qué carta más maravillosa te dice así. Rompe con los votos de pobreza. Querida amiga, no hay necesidad de sufrir o sacrificarse. Mantén la intención de deshacer cualquier voto de pobreza o sacrificio que hayas podido hacer consciente o inconscientemente en cualquier momento de tu vida. Al hacerlo, todos los efectos de estos votos se desharán para siempre. Para ti, para todos los implicados y en todos los tiempos y direcciones. Bueno, en este momento se disuelven aquí y ahora a través de este sonido. se rompen, se disuelven y se convierten en llama violeta todos los votos de pobreza que hayas podido crear en algún futuro potencial negativo. cada golpe elimina, descrea y regresa la luz violeta cada voto de pobreza. Activando con este sonido la riqueza. En cada programa y cada patrón que existiera la pobreza, el voto de pobreza ahora activamos la riqueza. gracias, gracias, gracias. ¡Guau! ¡Qué experiencia tan mágica! Vamos a ver lo que nos dice este oráculo. Haz tu trabajo. Esta cartita de este montoncito del oráculo nos dice haz tu trabajo. No basta, mira qué interesante lo que nos dice, no basta con rezar o soñar. también tienes que llevar a cabo acciones positivas de acuerdo con la orientación divina. Trabajar de manera coherente tus prioridades te hará florecer y hará florecer aquello que priorizas, aquello en lo que te focalizas como un exuberante jardín de flores. Te dice estás siendo ayudada por los ángeles y arcángeles pero tienes que ponerte a materializar, tienes que ponerte en acción. Hay veces que nosotras mismas, que nosotros mismos nos saboteamos con esos votos de pobreza, con esa pues con esa energía que nos traba, que nos frena a movernos, a crear esa energía que tanto deseamos. Quizás tenemos un proyecto maravilloso que sabemos que nos va a sacar de donde estamos, que nos va a llevar a otro nivel y no lo escuchamos y no le hacemos caso y no podemos movernos y por un lado sentimos la necesidad de hacerlo y por otro lado no queremos escuchar a nuestra intuición para no tomar acción y sentimos como si no pudiéramos tomar acción. Eso, cuando tú deseas tomar acción y no puedes tomar acción es por el merecimiento, es porque sientes que no te mereces conseguir eso, que no te permites conseguir eso, que si cuando eras pequeña, pequeño, nadie creía en ti, en tus capacidades, te frenas por no hacerlo mal, por no decepcionarte, pero sabe una cosa mi amor, en ti están todas las capacidades, en ti está el poder de Dios, eres una célula de Dios, eres un ser divino, con una experiencia humana, eres una célula de Dios viviendo en tu cuerpo, tienes todo el poder, todo el poder, tienes toda la luz y además tienes toda la ayuda, todas las herramientas, déjate guiar y avanza paso a paso y abrázate cuando sientas que no puedes abrazar y te habla y te dice te comprendo, te entiendo, no estás acostumbrada a avanzar, no estás acostumbrada a creer en ti, pero creo en ti, camina, te acompaño, te sostengo y verás cómo va a vivir un cambio, Dios te ama tanto, tanto, tanto que te envía a su ángel y arcángel para que sientas que tú eres amada, que tú eres amado, que tú eres poderosa, que tú eres poderoso y para que sientas que tú eres uno con Dios y que tú eres uno con cada uno de sus ángeles arcángeles, maestros, guías y seres de luz, que sólo es cuestión de vibración de una misma esencia, tú eres un ángel, eres un hada, eres divinidad encarnada, no lo dudes, ámate, abrázate abrázate y permítete el avance porque cuando tú avanzas Dios avanza en ti, gracias por estar aquí, gracias por compartir esta experiencia, si lo sientes en tu corazón, quizás hay personas en tu entorno, en tus grupos que les pueda ayudar todo lo que nuestro amado ángel y arcángeles nos han regalado, quiero darte las gracias siempre por estar aquí, pero mira, me está diciendo el oráculo del templo del ángel que él quiere darte un mensaje también, fíjate, ya me estaba despidiendo, pero no puedo dejar de escuchar a nuestro maravilloso oráculo que es el broche de oro, quedarnos con esta energía, quédate hasta el final porque vamos a hacer sonido binaural, vamos a coger esta cartita, a ver qué nos dice, unidad, me emociono porque esta carta no dice lo que estábamos hablando, unidad, eres uno con el universo, eres parte del todo, eres infinita y eterna, ahora has de unir esa energía que está distante, esa situación que separa, es tiempo de aceptar y bendecir las diferencias para vivir en paz, entender que no tenemos que ser iguales, que podemos pensar y sentir diferente y aún así amarnos incondicionalmente y relacionarnos con respeto, con compasión, el mundo, el universo, Dios está en ti, bueno, pues es una carta que ha venido a confirmarnos lo último que estábamos hablando, siempre me emociona mucho, mucho el descubrir, el afirmar una vez más cómo todo está relacionado, cómo las energías más divinas se hacen presentes y nos hablan para sostenernos, para acompañarnos, para despertarnos y ayudarnos, gracias, gracias infinita por ser, por estar, por tus mensajes, por tus bendiciones, por tu luz y por tu amor, yo también te abrazo fuerte, fuerte en mi corazón, te bendigo y los amo, éxitos de colores, de todos los colores de nuestro amado Arcángeles, me quito para que te puedan irradiar, nos vamos con el sonido binaural, ahora cierra tu ojito, siente el sonido, gracias, 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 Gracias.